La resolución contiene el golpe de Estado ocurrido en Honduras que interrumpió el orden constitucional y democrático, así como el ejercicio legítimo del poder que el domingo sacó de la presidencia Celaya. Los 192 países de la ONU estuvieron también de acuerdo en pedir la inmediata e incondicional restitución del gobierno legítimo y constitucional del presidente de Honduras, José Manuel Celaya Rosales, y de la autoridad legalmente establecida en el país centroamericano, para que cumpla el mandato que le fue elegido por el pueblo. En nuestra zona hubo reacciones y el exparlamentario Sergio Velasco de la Cerda rechazó el acto golpista del de facto presidente del legislativo, Roberto Micheletti. Todo demócrata que se prese como tal debe rechazar los golpes de Estados militares, porque esa no es la forma de dirimir los conflictos internos que tienen los países. Y es así como las Naciones Unidas, como la OEA, como la Comunidad Europea, como UNASUR, y particularmente la presidenta de Chile, fueron categóricos en términos de decir los medios para poder resolver los conflictos internos son por las vías democráticas y no por los golpes militares. Velasco alabó a la presidenta Bachelet por los duros términos en que rechazó junto al gobierno el golpe de Estado en Honduras. La presidenta Bachelet ha sido una muralla infranqueable para que estos signos que a veces se evidencian en algunas naciones latinoamericanas sean contenidos por decisiones de consumo. De todos los pueblos latinoamericanos, de todos los países latinoamericanos, había un rechazo total. Finalmente, el ex parlamentario de la ADC dijo que en Chile la democracia es madura y no existen las condiciones para que ocurra una situación de este tipo. Además aclaró que la coalición de gobierno ha sido la única que en forma tajante ha rechazado el acto golpista frente a una tibia reacción de la derecha. Yo no he notado la fuerza de la Alianza por Chile para declararse en contra de estos movimientos militares golpistas. Ha habido algunas declaraciones pero con una suavidad tangencial. Yo creo que aquí hay que ser categórico, hay que ser decidido, hay que rechazarlo con todo lo que pueda significar un atisbo de golpe militar.